¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Mauricio Jaramillo con toda la información deportiva del momento. Mañana arranca la Copa América de Chile y estamos a punto de vivir emociones fuertes en el torneo de selecciones más antiguo del planeta. La selección chilena de fútbol anfitriona del torneo será la encargada de abrir la copa cuando reciba a Ecuador frente a su gente. Esta será la séptima vez que el campeonato continental se dispute en tierras australes y será una nueva oportunidad para que el cuadro local busque su primer grito de campeón en América. Repasemos algunos de los números que nos deja el evento a menos de un día de iniciar. Esta será la edición 99 del torneo que está a un año de cumplir los 100 años de historia. Se jugarán ocho diferentes ciudades y tendremos acción entre el 11 de junio y el 4 de julio. Serán dos equipos distribuidos en tres grupos y en esta ocasión serán más de 3.400 periodistas los encargados de transmitir la información a través de todo el planeta. Uruguay es el último equipo en levantar la copa que mide 77 centímetros de altura, pesa 9 kilogramos, está fabricada en plata con una gran base hecha en madera y se entrega desde el año 1916. Hablando ya del tema deportivo como tal, hay que decir que Argentina es la gran favorita en las casas de apuestas ya que cuenta con el mejor jugador del planeta, Lionel Messi, y con la nómina más costosa de todos los equipos participantes. El dato negativo para la albiceleste es que desde 1993 no gana un solo torneo internacional con la selección mayor. El conjunto brasileño de Neymar, el cuadro local de Chile y la selección colombiana de James Rodríguez y compañía son los otros favoritos de la gente para alzarse con la importante copa.